¡Bienvenida! ¡Nueva Ola! ¡Nueva Ola! ¡Nueva Ola! ¡Ahí está! ¡La Nueva Ola! No me importa que me digan, que este tengo gran temor, debo ser más precavido, alejarme de tu amor, yo sé por qué. Las olas tan choca, parece el morón, la canción que nunca traía, y la luna en la playa, al dar su pulmón floteado, el dolor y enamorado, y de medianoche, un baño en el mar cuando se apuntan, el mirador se surtaron, y dos manos bien con el tronco, y con eso tan hermoso, y un beso jubiloso, ya me hacía. ¡Nuestro amor! Al pasar, esa edad, en quien hay, esa edad, pequeñas cosas, resultan penas, dos quince años, no olvidaré. Tú también sentirás, no quieran ser, yo sentir, no te preocupes, porque a los veinte, tus lágrimas, risas serán. Aunque sé, muy bien, que no eres para mí, digo yo, mi amor, pensando sobre sí, aunque sé, muy bien, que no eres para mí, aunque sé. Contemplo el mar, creyendo que tú estás aquí, siento que el sol, quemado de mi piel, que sin tu amor, ya no pueden mis manos seguir, concediendo la arena que tú dejaste aquí. ¡Nuestro amor! ¡Nuestro amor! ¡Nuestro amor! ¡Nuestro amor! Maravilloso fue. ¡Nuestro amor! ¡Nuestro amor! ¡Nuestro amor! Diciéndote a ti, diciéndote a ti, diciéndote a ti, diciéndote a ti, diciéndote a ti. Ven a mí, que mi vida es solamente para ti, que no tengo ojos para otro amor. Desde que te conocí, quiero saber, porque no me demuestra tu amor, pero yo sé muy bien, tú cambiarás. Diciéndote a ti, 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 diciéndote a ti. Verano llegó, alegrando el corazón, olvidemos trabajar, olvidemos estudiar. PAMACO, tu espacio para revivir los grandes de la música.